Queridos amigos de La Caminera por Hexa FM, queridos caminebrios que les llamamos a nuestro fandom. Cada semana les cambiamos el nombre, ni uno va a pegar así, ni uno, si seguimos con esa inconsistencia. Ya hay que dejarles, este, los camineros, más fácil. Cuentavientes. Cuentavientes. Muy bien. ¿Por qué no ese? Tenemos en el, en la cabina de La Caminera a dos talentazos, dos actrices de unas grandes capacidades, hasta atléticas incluso, que están mostrando últimamente. Ellas son Kariam Castro y Ana Valeria Becerril de la nueva serie de HBO Max, Las Bravas FM. ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿Cómo están? Pero realmente, ¿cómo están? O sea, tómense un segundo para cerrar los ojos y decir, wey, estoy de esta manera. Ay, híjole. No, no creo que sea buena idea. ¿No? No, mejor digo que estoy bien. Ahí está. Estoy bien y ya. Estoy bien y después vemos, ¿no? Luego vemos. Ok, qué bueno que están bien. ¿Qué tal este debut de, de futbolistas? ¿Le agarraron cariño al fútbol o ya lo tenían? Pues estuvimos practicando fútbol como, ¿cuánto, Ana? ¿Un mes antes del rodaje o más? Sí, como seis semanas. Como seis semanas. Como seis semanas. Ajá. Y este, la verdad es que yo no soy tan buena, pero Ana sí es bastante buena y yo fui mejorando. Yo sí, mi cerebro no conectaba con mis pies y todo un relajo, pero me gusta. Me encantaría ser mejor, pero... Así, así somos todos. Pero pues sí, o sea, es un deporte muy padre y más como lo hicimos entre nosotras que se hizo una hermandad. O sea, Ana yo ya la conocía por Control Z, entonces ya éramos amigas de antes, pero en realidad todas las bravas nos llevamos súper bien y fue súper chido grabar esta serie. Ah, o sea, tú eres más crack un poquito. Sí. Pues si Karia me lo dice, supongo que es un bravo, ¿no? Yo jugaba, empecé a jugar fútbol cuando tenía 10 años, pero en realidad no es como que haya hecho cosas muy magníficas con eso, pero me gusta mucho y lo disfruto. Y entonces cuando me llega el casting de una serie de fútbol femenil, dije, bueno, sería muy tonto de mi parte si no me meto y si no hago todo lo posible por estar en ese casting. Y pues salió todo bien. Qué chulada. Y últimamente me quedó, Fer, el fútbol femenil cada vez es más popular en el mundo y más chido en México. Sí. Porque acaban de ser campeonas las chivas femenil. La semana pasada se campeonaron las chivas femenil y ya, por cierto, ya salió a Mauri Vergara, que es el presidente y dueño de las chivas, que les va a subir el sueldo a todas. Eso. Gran noticia. Qué bueno. Gran noticia. Gran noticia. Todavía hay mucho que hacer, pero, bueno. Pero pasito a pasito, ahí vamos, ahí vamos. Y justo de las chivas me encantó que la portera fue la gran estrella. Sí. Que Blanca Félix es así una súper crack. Es buenísima. Que además tú en la serie eres la portera. La portera. Eres la Blanca Félix de las bravas. Exacto. Entonces, cuando fue la final de las chivas, dije, Ana se sentía en la cancha. Sí. Yo me reflejo con esa morra, huevo. Oye. Eso. Y, por ejemplo, para entrar, decías lo del casting. ¿Cómo es un casting para un personaje de fútbol? En este caso, ¿qué toman más en cuenta? Que sepas jugar fútbol, que actúes o cómo le hacen, ¿no? Porque si de repente tienes a una gran futbolista, pero a lo mejor no sabe actuar, pues va a ser muy complicado, ¿no? Pues creo que sí priorizaron la cuestión de actuación. Sobre todo porque sabían que íbamos a tener muy buen entrenamiento y muy buen apoyo en la cuestión de fútbol. Claro. Lo chido fue que acompletaron el equipo, pongo que somos cinco o seis actrices en el equipo de bravas y el resto sí son futbolistas. Ah, ok. Y todos los equipos contra los que jugamos sí son chavas de la liga de fútbol mayor femenil, la liga mayor femenil. Y entonces ellas nos apoyaron en todo. Nos hicieron ver muy bien. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, un pase truchueco lo baja de pechito y continúa, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, yo lo rescato. Exacto, sí, sí, sí. Oye, ¿y en este proceso de cuántas semanas? Dijiste seis semanas. Sí, como seis semanas. ¿Alcanzaste a adquirir la afición por un equipo? Dilo, dilo. Y yo por las bravas. Las bravas. O sea, no hay ningún... No ganes chivas, América, Pumas. Pues le voy a los Pumas porque... Es que mi primo jugaba ahí, entonces como que me quedé con eso. Ah, bueno. Los Pumas. ¿Quién es la Pumas? Pero hace muchos años. ¿Quién es tu primo? Israel Castro. Ah, es el medio. Creo que sí. Sí, sí, sí. No, sí es primo entero, ¿no? No, es primo. Es medio primo. No, sí, claro. Israel Castro, futbolista muy importante. Creo que metió el gol contra el Real Madrid en la final de la Copa. De media cancha. En el estadio Bernabéu, en donde los Pumas le ganan al Madrid. No sabía, muy bien. De Zidane y de Beckham fue tu primo el que le pegó de fuera del área. Sí, sí, fue mi primo. Entonces pues yo crecí viendo como a los Pumas. Entonces pues como que me quedé con esto y siempre me hubiera gustado ser buena. Espero que si hay una segunda temporada lo logre alguna vez. Pidenle ayuda a tu primo, ¿no? Algo. Me echó el gol de media cancha contra el Real Madrid. No, espérate. Aparte la primera escena que tuvimos de fútbol en la serie era un partido de fútbol y yo tenía que empezar tocando el balón. Ajá, sí. Y no toqué el balón. O sea, solo tenía que tocar el balón. Y no sé qué hice que él, hice como que le pegaba y le pegué arriba del balón. Yo dije, y esto es solo el principio, Dios mío. Va a ser una larga temporada. El director así. Oye, ¿y has tenido contacto con tu primo después del estreno de la serie? No. ¿No? O sea, bueno. ¿Te bloqueó? De hecho, él no dice que somos primos. Él ahí lo niega. Él sí lo niega. No, pues Castro es un apellido muy común. No, yo esa morra ni la conozco. Ni la topo. No, no, no. Es Benito Castro. Es mi primo. Benito. No, Israel. No, no he hablado con él, la verdad. Pero luego estaría bien. ¿Qué opina de mi proceso futbolístico? Oye, según entiendo, el plot es que Mauricio Ockman, que es un crack en su personaje, o sea, balones de oro y la chingada, y sufre un, ¿qué? ¿Un paro cardíaco? Un infarto. Un infarto, un infarto, y lo que la vida lo lleva a, y lo obliga a entrenar este equipo de mujeres las bravas, ¿es correcto? Sí, así es, y tiene que regresar a su pueblo natal, que es Playa Ángel, el bonito pueblo de Playa Ángel, y se topa con que tiene problemas así con el fisco, todo el mundo está tras él. Ay, ni hija. No, yo no he pagado mis impuestos. Sí. Sí. Y le dicen, bueno, te sacamos de todos tus apuros si sacas a las bravas campeonas. Pongo un papa, y así empieza. Y así empieza, y pues nosotras, este, un poco como Kariam, no sabemos ni pegarle al balón. Ay, tú sí, Ana Valeria, gracias, gracias, pero tú sí. No, yo no, mazo. Creo que es lo que necesitas para acercarte al deporte, mi Fran, una serie o algo que te obligue a hacer deporte. Ojalá, ojalá, si hay algún productor, productora viéndonos, pues aquí estoy. Una serie de CrossFit. Uy, imagínate. Yo lanzo el llamado a estos productores para que, o sea, Mauricio Ockman sale en todas, ya dénos chance una, o sea, está Fran Neville también. No, de verdad que sí. Sí, de verdad que sí. Yo salgo de mi casa y veo a Mauricio en un póster. Voy a una promo y veo a Mauricio. Mauricio está en toda mi vida. Nomás cambia de poste confundida en sus pósters. Es como mi presente, Mauricio. En las bravas con cara de confundido. Ahora soy técnico, ahora soy mesero. Como que siento que te tienes que llamar Mauricio, porque Mauricio Barrientos, el diablito, también sale en todas. O sea, nadie habla que de verdad, o sea, el que está trabajando más ahorita está en todo, es el diablito. Está en todo. Está cabrón. Está muy fuerte. Está fuerte, sí. Y lo más espectacular es que cada personaje es distinto. No, pero espera, en bravas sí no tienen que ver, porque en bravas sí es distinto, se los juro. Iba a decir que está muy chistoso, pero pues siempre lo está. Pero tiene un personaje muy bonito, el diablito. Sí, este sí, sí. Es que es muy tierno el diablito, se ve muy rudo, pero realmente es muy tierno. De hecho, vamos a enlazarnos con él. Chéquense, es diablito. Es diablito. Diablito en su papel de mesero. Cierren los ojos. Diablito mesero. Ay, ¿qué tal, mi querido Capi? ¿Qué te voy a traer, eh? Listo. Diablito, malet parking. Ay, te traigo tu coche ahorita. Diablito, maestro de kinder. Ay, a ver, ya todos se callan y se sientan, por favor. Diablito, entrenador de fútbol. Ahí está, diablito. Gran interpretación. Bien, gran interpretación del diablito. Bien, chavos, no todo es jijijijajaja en este programa. Ok. Hay una serie de preguntas súper trascendentales que les vamos a hacer cuando regresemos a la caminera. Ay, va a decir la restaurante. Después de este corte musical. Regresamos. El cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera. Les recordamos que está Cabrián Castro y Ana Valeria Becerril de Las Bravas con nosotros. Y es un honor tenerlas aquí. Así es, ya está abierto el cofre de las preguntas súper trascendentales. Voy a tomar una de estas preguntas súper trascendentales. Y a continuación les voy a hacer una de estas preguntas súper trascendentales. La primera de las preguntas súper trascendentales, dice, ¿tienen identificado el momento más divertido de cada una grabando Las Bravas FC? A ver, compartan, por favor. ¿Qué? Sí, más bien, yo tengo uno mío que la verdad es que me prometí a mí misma no compartir, pero ahora lo voy a hacer. Ay, pues, ¿qué pasó? Ahí está. Pero siempre me quedo mal, dice. Pero me quedo mal mucho. Este, estábamos grabando el último episodio, el último partido que jugamos, y casi todas las jugadas están muy, muy coreografiadas, muy prácticas, no había margen de error. Pero en una de esas nos dijeron así como de, necesitamos tener como más... Aspectos. Más aspectos, entonces vayan y jueguen, ¿no? Ahora sí que jueguen. Me llega el balón a mí y digo, va, ok, la reviento, porque eso es lo que hace una portera, ¿no? La saca de meta. Le pegué al pasto y me caí al desentón. No. Y con la cámara así, el esteticam así. Y nada más me volteó a ver. ¿Cómo no? La de la cabeza y dijo, no. Primera vez que se les deja libres. Hay reel de bloopers en... Ojalá lo haga, porque eso fue grabado de que en primer plano. O sea, le dijeron al camarógrafo, ve y vete con Ana Valeria a ver a Claudia, que es el personaje. Y pues no estuvo chido. Un error. ¿Tú tienes uno que compartir? Yo recuerdo mucho en los entrenamientos estar a Ana Valeria en la portería y está Esmeralda Soto, no sé si lo ubiquen. Sí, ¿cómo no? Que le avienta un balonazo. Pero le sacó el aire a Ana. Y todavía después de sacarle el aire y la fue a abrazar, no la dejaban. ¿Tú sabes, veías a Ana Valeria tirada en el piso y Esmeralda encima de ella en el piso? O sea, nada tenía coherencia, ni sentido. Aparte se siente horrible. Ay, nunca me había pasado eso. En la panza se siente horrible. No, yo sentía que me moría. Sí, se te va, sientes que ya no regresas. Que no va a regresar, hasta que se te pegan las pulmones, ya está. Sí, ¿eh? Y luego si no te dejan respirar, bueno. Bueno, si no. Y luego si se está enlazando así, aventándose como de la tercera cuerda. Perdón. Muy bien, siguiente pregunta. Estaría padre traer uno de los pajarillos esos que sacan los papelitos en restaurantes y a los mexicanos. No sé si sigan, pero... Pero preguntarles si quiere trabajar. ¿Quieres trabajar? Ajá, sí. ¿Vajarito? Consensuado. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más les molesta del género masculino y lo que más les gusta? ¡No! ¡No! ¿Quién hizo esa pregunta de tú, de 15 y 20? ¿Qué es lo que más les molesta del género masculino y lo que más les molesta? ¿Y dónde empezar? ¿Qué es lo que más les molesta? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Que los hombres asomen que no se tienen que lavar los pies cuando se bañan, que solamente cuando se cae el agüita, pues ya se la va. ¿Tú sabías que te tenías que lavar los pies, Frank? Pues yo me meto con calcetines ¿No? Es cierto Yo no lo sabía Como que dices, pues ya le cae agua Y le cae todo el jabón que viene de arriba Yo de hecho nada más Me lavo la cabeza Y ya lo demás que vaya cayendo como cascada Yo tengo una pregunta ¿Por qué Ana Valeria sabe que no se lavan los pies? Es que lo vi en un meme Los memes se educan hoy en día O le oliste las patas a alguien Soy esa generación Eso lo voy a dejar para mi conocimiento Hombres que están escuchando Lávense los pies Con la cascadita no es suficiente Porque de hecho es sociedad Lo que te está cayendo ahí Lávense bien Se van a acordar de Ana Valeria Cuando estén en la regadera ¡Ay qué mal! Cuando estén en la regadera ¡Ay qué mal caria Ana Valeria! ¡Dios mío! ¡No espérate por favor! ¡Dios mío! Se dio un giro rarísimo en un segundo ¡Wow! Imagina ¿Qué haces? ¡Me estoy acordando de Ana Valeria! ¡Déjeme en paz! Oye, pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te faltó? Lo que más me gusta ¡Wow! ¡Órale! Que son muy chistosos Son chistosos Son chistosos Ahí está Sí, están cagados los hombres Están cagados No como los perros No Que sí son chistosos Sí, sí Muy bien O los bebés Los bebés son más chistosos Sí Caria, más adelante Ay, yo pensé que ya me había librado Este... ¿Qué es lo que más me gusta de los hombres? Yo tengo muchos amigos hombres Y siento que... Que sí es como una dinámica diferente Como más relajada Ok, ok Más chill Y eso está chido Sí, o sea Los grupos de amigos Donde hay hombres y mujeres Son mucho más divertidos Que donde hay un solo género Siento ¿Cómo? Los grupos de amigos Ajá Donde hay hombres y mujeres La diversidad siempre es buena Ajá Es mucho más divertido Que cualquier género solo Sí, sí, sí Sí cambia Sí cambia Bueno, eso es lo que me gusta Y lo que no me gusta Que son La mayoría Infieles ¡Ja, ja, ja! Son sombras Sí, sí puede ser Malditos sombras Y nos vio A los tres Nos vio A los ojos A mí me ha tocado infieles Yo lo digo por mi experiencia La mayoría Cuando ya me toque uno No hubieras dicho que es bien chismoso Y luego ¿Cómo? Y ya te dije Te había dicho o no Que te iba a pellizcar Pero no te alcanzó Carián Cuando fueras a decir algo Fuera de Fuera del lugar ¿No les pasa que Carián Se parece a Shakira Es que no lo puedo creer Porque justo la semana pasada Esmeralda Soto y yo Estuvimos defendiendo Que no, que no Que no se parece a Shakira Y de repente nos mostraron Una foto de antología Y dijimos Aparte Aparte La etapa de la Shakira Más chida Ay gracias O sea yo Justo cuando dijo Que todos los hombres Son infieles Es cuestión De Y no es por nada Pero traigo mi guitar A ver si traigo mi ukulele Ok muy bien Siguiente pregunta ¿Me toca miedo? Bueno ya me dieron miedo ¿Tú ya? Sí Ay a ver si es trascendental o no ¿Cuál es el ¿Cuál ha sido el día Que más se han reído En su vida? ¿Lo tienen en mente? ¿O no? Yo me río hasta porque Pasó la mosca Sí Es que hay moscas Que pasan muy cagadas Muy cagadas Pero pon O sea por ejemplo Con Esmeralda Es chiste tras chiste O sea en las filmaciones En general en Bravas Yo creo que si Creo que puedo decir Que lo que más hubo en Bravas Fue Fallas técnicas de fútbol Y risas Y comedia involuntaria Y comedia involuntaria Caídas etc Bueno va a cambiar Porque está Está difícil recordar ¿Cuándo es la vez Que más te has reído en la vida Hoy Ahorita con ustedes Ay muchas gracias No manches ¿Qué costumbre mexicana No entiendes? Como por ejemplo Humillar al cumpleañero Embarrándole pastel ¿Cuál no entiendes? Esa 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 está horrible No qué miedo No sé El guajol Bailar con un guajolote El payaso de rodeo ¿No? Porque hay una coreografía Establecida Para todas las bodas Y pedas Sí Pero tú te unes A esta coreografía ¿O no? O sea No 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 A mí me encanta Ay a mí me encanta Pasar el payaso O sea es que no Como que O sea pero Ni aunque tu tía No rompas más Mi pobre O sea es como raro ¿No? Ni aunque tu tía Ándale carian Vente a bailar ¿No? No pues es como Diez personas así Claro No Es raro Así se genera Confianza Imaginario colectivo Se genera una comunidad Ahí padre En la pista Sí Con una coreografía Prestablecida Está cool Totalmente ¿Tú lo que es lo que Entiendes? Pues el pastel ¿O qué? El pastelazo O sea gente Gasta Los pasteles son muy caros Son caros La neta Para embarrarse Como para embarrarse En la cara Y luego pretender Que todos se lo coman Pues no Qué miedo Me da mucho miedo Eso Cuando veo que viene un pastel Yo dije Aquí voy a morir Ha habido personas lastimadas Ya con los pasteles Ahorita que hay Que le ponen cosas adentro Sí De hecho Que dices Pastel o objeto Y chale De hecho ustedes Más que hablar de bravas Vienen a hablar Sobre la conciencia Que hay que hacer Cuando festejamos Un cumpleaños Es un hábito Y es una costumbre Que se tiene que acabar Sobre todo eso que mencionas Hicimos un estudio de mercado Que ya últimamente Ya uno no sabe Qué es un pastel Y qué es un objeto Entonces de repente Puede ser mordido ¡Ah! ¡El objeto! ¡El objeto! ¡El objeto! Tu nariz Oigan Gracias por estar aquí En la cabina de la caminera A toda la raza Que aún no ha No ha visto Las bravas ¿Ya están todos los episodios arriba? Ya Todos Todos Los ocho Vayan a ver Cómo la magia de la edición Hace que se vean Hace que seamos futbolistas Y que además Está en el número uno Del ranking de HBO Max ¿En serio? Así es Y que es el primer lanzamiento mexicano A nivel internacional ¡Yeah! Así es Muy bien Toma en tu cara Sendaya ¡Ay! 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 ¡Me encantaría decir eso! Pero Pero está en la misma plataforma Pero está muy bonita la serie Porque todo lo que Eso Me encantaría decir eso Sí, sí, sí ¡Ay! Díganos sus redes sociales Por favor Por si hay alguien Un despistado Que no las ha seguido Yo estoy como Kariam Castro K-A-R-I-A-M En Instagram Y en TikTok Como Kariam Y en Bajo Castro Bien Yo estoy en todas mis redes sociales Como Ana Valeria Becerril Eso Nosotros continuamos En La Caminera Por XFM